Buenas mis gentes mis queridos suscriptores esto es una gotita que se llama lubrigot esto sirve para aclararle la vista a los gallos después de un combate que les haya quedado dado por los ojos que los ojos no hayan quedado explotados esta gota mi gente ustedes se la van a echar una gota en la mañana en cada ojo o en el ojo que esté dañado y una gota en la tarde y en tres días mi gente ya ustedes verán que su gallo miren ya este gallo ya está casi bien bien de los ojos y en tres días mi gente ustedes verán que su gallo volverá a tener su vista perfectamente una vista en 2020 como ustedes pueden ver este gallo tiene sus ojos buenos pero no ve ahora vamos a proceder a echarle la gota la movemos un poco destapamos abrimos el ojo del gallo y así es como le vamos a poner su medicamento con una sola gotita basta si usted cree que una sola gota es muy poco pues le echas 2 al igual como echamos una gota en este ojo esperamos por lo menos un minuto para echarle la gota en el otro ojo al igual que en el otro aquí en este ojo hacemos lo mismo una sola gota a los tres días mi gente ustedes verán como su gallo tendrá su vista perfectamente así que ya ustedes saben mi gente sigan suscribiéndose al canal del like y compartan los vídeos